... Nos encontramos aquí en la inspección del trabajo en la ciudad de Castro, capital provincial de Chilobé, donde el sindicato número 1 y el sindicato número 2 de trabajadores del Instituto del Mar de Chonchi, se encuentran realizando una negociación colectiva que ellos vienen solicitando hace ya varios meses, y hoy justamente se van a reunir con los directivos de la Fundación Condel, que son los sostenidores de este Instituto del Mar, que opera en Chonchi ya hace varios años. Es la primera vez que ellos negocian y hoy justamente es un plazo, el último plazo para hacer esta negociación. Nosotros vamos a conversar aquí con los dirigentes para conocer sus opiniones. Su nombre completo, cargo para todos los medios. A ver, mi nombre es Luis Pasten Vergara, yo soy docente del Instituto del Mar, soy presidente del sindicato número 1 de trabajadores del Instituto, y en estos momentos nos encontramos acá en la inspección, en las últimas instancias de negociación, debido a la intransigencia de nuestro empleador en proporcionar los beneficios que nosotros solicitamos como trabajadores. ¿Cuáles son los trabajadores? Bueno, como trabajadores estamos pidiendo un aumento de remuneración en el caso de los asistentes de educación y en el caso de los profesores. Estamos en un valor de un 8% para los asistentes y para los profesores en un 6%. Más un bono de término de negociación, ¿cierto?, dependiendo de las condiciones, ¿cierto?, con extensión de beneficio a los demás trabajadores o, en realidad, solamente para los trabajadores del sindicato. ¿Primera vez que se pide esto, no? ¿A que se pidió esto? ¿Es la primera vez que usted está haciendo esto? A ver, mire, como experiencia, les cuento, yo llevo dos periodos como presidente, he negociado ya como presidente dos veces y una vez como asesor del sindicato. Esta es, yo creo, que la negociación en la cual la fundación se ha presentado de una forma intransigente, siendo frente a los petitorios realizados por los trabajadores. Siendo que nosotros cedimos en muchos puntos, ya, la fundación se mantiene en las condiciones de no dar, ¿cierto?, los beneficios que estamos solicitando. Y, bueno, esperar de que esta última conversación hoy tenga frutos, ¿cierto?, para ambas partes, porque si no estamos obligados a hacer efectiva la huelga a partir del día de mañana. Pero, cuéntanos, ¿hay un acercamiento, un tanto por ciento? ¿Le estaría ofreciendo...? Mira, hasta el momento no hay ningún acercamiento, solamente el último petitorio que nosotros le hicimos, que le acabo de mencionar, que donde nos rebajamos, donde hemos dejado fuera muchos puntos para poder, ojalá, llegar a un acuerdo. Ahora, la intransigencia, ¿cierto?, insisto, insisto, la intransigencia de los negociadores, ¿cierto?, en cuanto a la fundación, hacen de que los alumnos, lamentablemente, se vean en desmedio. Ahora, es bien sabido que la dirección del colegio y también la fundación hizo que los alumnos no regresaran esta semana a clase, siendo que todo el personal está trabajando. ¿A cuántos profesores afecta, en total? En total, a 51 profesores y asistentes de la educación, alrededor de 70 trabajadores. Se cree, sí. ¿Ya? Mira, ahí está. Primero que nada, darles las gracias a ustedes por este espacio que nos brindan en este minuto para ver que en este proceso que estamos realizando de parte de la negociación de la empresa con los sindicatos, siempre ha existido una mala práctica de parte de ellos. En qué aspecto, que nos sentamos a negociar el día 18 de junio, siempre ha habido una negativa. Nosotros no pedimos grandes cosas, solamente que nos igualen en algunos aspectos a otros colegios. Pedimos vacaciones de invierno, de verano, que no estemos presentes, en lo cual ellos siempre dijeron que no. Y ahora estamos solicitando una semana, solamente una semana para los asistentes, para que puedan compartir más con sus familias. Todos los trabajadores del IDEMAR, yo creo que hay un refrán que ellos siempre mencionan, Dios, patria y familia. Pero la parte de la familia no la están tomando en cuenta. La comisión que vino a negociar en este minuto, que es encabezada por los directivos, don Juan Carlos Sáez, director de Recursos Humanos, el otro director de Finanzas, que es don Enrique Hidalgo. Personas que nunca antes en otras negociaciones se habían visto. Estas personas, no sé si vienen mandados por el director ejecutivo, don Edmundo González, porque no hay un... ojalá hubieran dado algo que nosotros nos conformemos en qué aspecto, que dijeran ya, sabe qué, le vamos a dar, no sé, dos o tres días más en cuanto a las vacaciones de verano. Pero a nada hemos llegado. Por eso lo estamos dando a conocer al aire, para que sepan nuestra situación, todos los padres apoderados, alumnos, que ellos en este minuto nos están apoyando. Hemos recibido por medio de comunicación de que los alumnos vienen dentro de un rato más, los padres, estamos con el presidente del centro de padres y apoderados, que igual nos está apoyando porque ve que esto no es justo, lo que estamos viviendo en este minuto nosotros los asistentes a la educación. ¿Quiénes son los obstáculos mayores para ustedes, en este caso, buscar una salida? Las dos personas que se encuentran arriba. ¿Quiénes son? Don Enrique Hidalgo, como ya antes mencionado, y don Juan Carlos Sáez. ¿Alguien es director del instituto? No, es don Fernando Chamorro, que es el director del establecimiento. ¿Y la posición del cual es frente a este movimiento? La posición es, yo creo que él igual es mandado por las demás personas que vienen de Valparaíso, que lo dejan en una situación bastante complicada. ¿Por qué? Porque hoy día me acaban de avisar de que los turnos se están modificando, en lo cual no es algo que corresponda. Se están haciendo cosas, se están haciendo prácticas antisindicales que no deberían hacerse. En el fondo, nosotros estimamos que queremos harto nuestro colegio, pero cuando ya vemos que hay abuso de parte del empleador... ¿Ostigamiento? ¿Ostigamiento? Podría llamarse como hostigamiento o un trato no muy bueno hacia las personas. Así que ese es el problema que tenemos. Nosotros estamos pidiendo un 8% para los asistentes de la educación, que hay la parte de los auxiliares que tenemos un sueldo base de 309 mil pesos, que es alrededor de 20 mil pesos por persona, que ya han pasado 3 años de la última negociación colectiva que tuvimos con don Alejandro Caí, una persona con un equilibrio y muy humano en cuanto a su carácter y a su personalidad. Y no como estas personas que llegaron ahora a negociar con nosotros, que absolutamente un poco más quieren barrar el piso con nosotros. Ahora que salió la reunión, salen sus colegas, sus pares, ustedes de acuerdo a lo que ellos señalen, esto va a continuar, si no hay solución, a parecer no habría solución. Correcto, sería nosotros esperamos, hasta nosotros nos sentamos a las 13.30 horas, el sindicato número 2, el sindicato número 1 ya ingresó para negociar que en nuestro último día... ¿Aquí en la inspección del trabajo? Si la cosa no hay algún buen término de parte favorable de parte de nosotros, nosotros hoy día a las 12 de un minuto del día martes hacemos efectiva la huelga que ya está votada. ¿Su posición respecto a este movimiento? Nuestra posición como presidente es de neutralidad en este momento, pues no tengo la... no hemos tenido la asamblea general donde podemos tomar una decisión, esto sería el día miércoles. Entonces, en vista de la situación no puedo dar a conocer nuestra posición en forma oficial, pero sí podemos decir que estamos en una neutralidad, comprendiendo que muchos padres y apoderados están apoyando un movimiento del sindicato. Ahora, el tema fundamental es que nosotros hemos venido aquí a hablar con el presidente del sindicato para llegar a un acuerdo en el sentido de que sabemos bien que la situación del cierre de notas, eso es administrativo, en el tema de los jóvenes de la práctica también eso es administrativo, pero en el tema del mundialito ellos nos han dado las facilidades de que en el peor de los casos podamos nosotros sacar las literas y las camas para poder albergar a los jóvenes que viven de Argentina y de Chile en el tema del mundialito que se va a celebrar entre el 17 y el 23 de julio. ¿Pero es indiferente a lo que saque este resultado? A nosotros también nos atañe debido a que hay 15 alumnos del Instituto del Mar que le vamos a dar alojamiento en mi hogar, por ejemplo, y estar preocupándonos de ellos, que son los últimos 15 niños que quedan en el limbo. Ahora, en el plano personal puedo decir que mientras no tenga la decisión de la Asamblea General que se logra en el objetivo superior conforme a los estatutos y la ley, nosotros podemos decir que en este momento estamos neutrales, reconociendo que una parte importante de los padres están apoyando al sindicato. Eso es lo que yo... Muy agradecido a ustedes y esa es la aclaración que puedo decir. Muy agradecido. Pero también puedo decir también que en el plano de la dirección del instituto ellos también hemos tenido todo el apoyo para realizar también el mundialito. Y mientras veamos que hay apoyo entre las partes, nosotros podemos decir que estamos en neutralidad. Pero recalco, hay un buen número de padres que están apoyando la posición del sindicato. Soy agradecido. Muy agradecido a ustedes. En el caso de una huelga, por ejemplo, ¿les afecta a los alumnos también? Sí, en el caso de una huelga también nos afecta. Es por eso que hemos venido a hablar con el presidente del sindicato para poder albergar a estos 15 niños que van a participar en el mundialito, que se va a realizar entre el 17 y el 23 de julio, que se está realizando a través de la organización que se llama Liga Juvenil Génesis. Vienen personas de Argentina y estudiantes también del norte, de Santiago, Alparaíso, de Punta Arena, del sur. Y en ese aspecto vamos a albergar cerca de 310 personas, donde también la Junaem nos está dando la alimentación para estos niños. Y en este aspecto, sobre los jóvenes del instituto, podemos decir que van a estar protegidos. El centro de padres también ya se ha organizado. Y esos 15 niños que están en esta competencia van a quedar en el hogar que está ubicado en Juan Guillermo, número 95, que es la casa de mis padres. Ahí van a estar albergados estos niños, así que estaría solucionado. Y en este aspecto nosotros podemos decir que sabemos bien la situación, pero esperamos que se resuelva y lleguen a un acuerdo. Porque aquí las cosas que nos separan pueden ser algunas, pero las cosas que nos unen a todos, tanto al sindicato, como a la dirección, como al centro de padres, son los alumnos. Aquí vienen los directivos del Instituto del Mar, justamente, para seguir reuniéndose con los profesores y con los docentes. Caballero, ¿cómo es el ánimo para esta negociación? Vamos, vamos, el ánimo. Vamos, muy bien. ¿Todo bien? ¿Vamos a conversar? ¿Vamos a conversar un poquito? ¿Adentro? ¿Aquí? ¿Mejor aquí, por ahí no, enchar? Sí, pero va pronto. ¿Cuál es el ánimo de la estén? No, sí, que a la vuelta podemos hablar, porque ahora tenemos esta reunión a la una y media, por favor. En esta primera etapa, ¿cómo está? ¿Qué le decimos a la comunidad de Chonchi? Estamos trabajando para tratar de lograr un buen acuerdo. ¿Apoderado? ¿Qué le podemos decir? ¿A la vuelta? No, díganle que estén tranquilos, porque nosotros ya tomamos las medidas, los alumnos ya están en sus casas, les avisamos a ellos que estamos con esta negociación y los que ven, está ahí una posibilidad de que tuviéramos confianza. La verdad que esas cosas preferimos verlas donde corresponde, no comentarlas con la prensa, porque lógicamente todos siempre tienen alguna opinión al respecto de visión diferente. ¿Ánimo de solucionar? Nosotros siempre estamos dispuestos a solucionar, pero tenemos que ser súper responsables con nuestra propuesta, y así lo hemos hecho saber a nuestros miembros del sindicato, y esperamos que también se lo digan a nuestra gente, que eso no lo sabemos. Y esperamos más adelante, en el transcurso, darle las ofertas para que ellos puedan, también ellos pueden definirse al respecto. Muchas gracias, vamos a seguir con la gananza. ¿El nombre es suyo? Juan Carlos Sáez, soy el director de Recursos Humanos. Enrique Hidalgo. Director de Finanzas. Justamente. Bien, ahí se van los directivos a la segunda reunión, con los sindicatos 1, en este caso el número 2, aquí en la Inspección del Trabajo. Los vamos siguiendo para que ellos vean, que van a ingresar a las salas donde van a continuar con la negociación. Aquí estamos con el sindicato número 2, y van a iniciar la conversación para solucionar este problema que tiene el Instituto del Mar en la comuna de Chonchi. Ahí van ingresando en este momento. Suerte. Efectivamente, se van a reunir para lograr destrabar este conflicto que tiene el Instituto del Mar en la comuna de Chonchi. ¿Cómo fue este proceso? Estuvieron toda la mañana, si llegaron a un acuerdo o no, y qué es lo que se viene ahora. A ver, ya llegamos, no solamente esta mañana, llegamos alrededor de tres semanas, casi cerca de un mes, en arduas conversaciones, y bueno, por lo visto hay una intransigencia, pero enorme, ¿cierto?, en nuestro empleador en relación a los términos de esta negociación, ¿cierto?, a los solicitados por los trabajadores de este colegio, que no son solicitudes, digamos, de alguna manera estratosféricas, ¿cierto?, están muy aterrizadas, incluso hemos cedido mucho los puntos, ¿cierto?, frente al empleador, teniendo un poco de conciencia con respecto a ellos, pero reitero, o sea, no llegamos a acuerdo, a partir de mañana se hace efectiva la huelga por parte de este sindicato, ¿ya?, en los cuales los docentes y parte de los asistentes de la educación ya nos colocamos en esta etapa, ¿cierto?, del proceso. Y bueno, como todo quedó cerrado, las mesas se bajaron, solamente hay que esperar que se pronuncie nuevamente el empleador con una nueva oferta que ojalá, ¿cierto?, sea beneficiosa para ambas partes, pero ya están claros, ¿cierto?, de lo mínimo que se requiere para que nosotros retomemos nuestras conversaciones, ¿ya? Don Luis, cuéntenos más o menos cuál es el piso que ustedes están manejando en esta negociación, también cuéntenos cuántas personas integran este sindicato. A ver, yo de piso no les voy a conversar mucho porque más que nada en términos de negociación y temas de nuestra asamblea, pero sí somos 75 trabajadores en este sindicato más 55 en el sindicato número 2, que ahora en estos momentos también está, ¿cierto?, en las últimas, creo, conversaciones y no sé en qué término irán a terminar ellos, ¿ya? Don Luis, ¿cómo toman ustedes como sindicato la medida que adoptó el colegio de enviar a los alumnos internos a sus casas en los últimos días? A ver, yo con respecto a ese tema, o sea, hasta el momento, nuestros abogados están haciendo todas las aderiguaciones, si esto corresponde a una legalidad por parte del empleador o estaría incurriendo en alguna falta, ¿ya? Esos son temas que no van, que no los puedo comentar porque no los desconozco en términos legales, ¿ya? ¿Están analizando? O sea, nuestro abogado ya está trabajando en esa evaluación. ¿Pero eso es lo que viene ahora? ¿Ustedes se van a reunir con las bases para decirles que no hay acuerdo de que mañana sería efectiva la huelga? Por supuesto. Hoy esperamos que a las 5 de la tarde reunirnos nuevamente con las bases. Nos quedan unas reuniones pendientes acá en la inspección, pero ya son para afinar algunos detalles, más que nada, de lo que viene del proceso de huelga. ¿Mensaje definida, indefinida la huelga? Hasta el momento, sí, pero indefinida, pero está indefinida. ¿El mensaje para los apoderados y alumnos? Bueno, en realidad, que tengan la tranquilidad, ¿cierto? De que quizás este sacrificio de una semana, ¿cierto? De no tener a sus hijos en la aula va a pasar por, y le aseguro por una mejora, ¿cierto? A futuro de ellos mismos, ¿ya? Y esperar de que ellos tengan la tranquilidad que todo lo que los funcionarios del instituto hacen por ellos, ¿cierto? Esto es exclusivamente lo que mandata, ¿cierto? El Ministerio de Educación, que es apoyarlos, ¿cierto? Es guiarlos en este proceso de educación. Nosotros tenemos situaciones complejas, difíciles, ¿cierto? Con nuestros alumnos, pero cada uno de los funcionarios da de su parte para que ellos tengan un futuro mejor. Eso es lo único que nos motiva a trabajar día a día. ¿Ya? ¿Cómo pasó? Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Hasta luego. La huelga empezaría a contar desde el día martes, hoy día a las 12.01, que sería el día martes para hacerla efectiva, ya que no llegamos a ningún acuerdo con el empleador. Nosotros, los puntos fuertes fueron de que estábamos solicitando un 8%, los cuales ellos nos daban un 4%. Además, estábamos solicitando vacaciones invierno y verano, como los otros colegios, como lo mencioné anteriormente con sus colegas, y ellos solamente en invierno daban dos días. En el verano no daban absolutamente nada, así que nosotros, para llegar a un común acuerdo, decidimos, por nuestras bases, llegar a una semana por último de vacaciones, para estar más tiempo con nuestras familias, y en los cuales ellos manifestaron de que no, que eso no lo transa. Después de las negociaciones de ahora, ¿hubo algún acercamiento? ¿No hubo ninguna voluntad de la empresa? No hay voluntad, no hay voluntad de que fue depositado el contrato colectivo. Siempre, ellos nunca quisieron negociar, siempre trataron de, y me hago cargo de mis palabras, de burlarse, yo creo, de nosotros, porque no llegamos a nada, estuvimos negociando dos o tres semanas, y llegamos hasta el primer día. ¿Ustedes están parando una denuncia hoy también por practicantes? Correcto, exactamente, nosotros, nuestros abogados, están haciendo todo lo, lo ligeramente necesario, ya que nosotros, estamos siendo vulnerados de nuestros derechos de trabajadores, así que vamos a ver qué sucede más adelante, acabamos de salir de la inspección del trabajo, en la cual hicimos la denuncia por práctica antisindical. ¿Qué se viene ahora para el movimiento, para los trabajadores de ustedes? Una marcha, invitamos a todos los colegas, bien, sindicato número uno, que se sumen a nosotros, invitamos a la comunidad que en algunos aspectos ya se llamaron, sindicato de pescadores, ya que en su momento determinado, ellos igual, nosotros los apoyamos cuando a ellos les sucedió algo similar, así que invitamos a toda la comunidad. ¿Marcha cuándo? ¿A qué hora? La marcha la vamos a confirmar. Sí, ha sido una semana maratónica donde el mediador cierto Manuel Muñoz estuvo a cargo de las conversaciones, las cuales finalizaron hace un poco rato y que no tuvieron, no tuvo éxito finalmente, donde las partes no lograron alcanzar un acuerdo. Ahora, eso no quita, digamos, la invitación que le hace la intención del trabajo que ellos sigan las conversaciones. ¿Y eso a partir de una vez que usted vota la huelga, ¿cómo se hace? A ver, la votación fue la semana pasada, cierto, y de ahí hubo un proceso de mediación obligatoria de cinco días y después las partes decidieron seguir con las conversaciones hoy día, las cuales terminaron sin éxito, así que la huelga se inicia hoy día a las cero horas. ¿Y ahí ustedes tienen que acercar de nuevo las partes con usted? A ver, las partes quedan en libertad de acción en el sentido de poder comunicarse, acercarse en la empresa, fuera de ella y obviamente las puertas de la inspección del trabajo van a seguir abiertas y así las partes lo estiman pertinente para poder seguir mediando. La idea es que durante el proceso hay que ver cómo se trata la huelga estos días y obviamente nosotros tenemos reuniones programadas, cierto, para poder ver si hay avances en el proceso. ¿Ellos dijeron que presentaron la denuncia que viene ahora después de que ellos la presentan? Sí, ellos presentaron denuncias por prácticas antisindicales, las cuales se tienen que evaluar como toda denuncia, cierto, y ver las acciones a seguir. ¿Y qué plazo hay para eso? Nosotros tenemos un plazo de cinco días para darle una respuesta a sus requerimientos respecto a si son admisibles o no son admisibles en la denuncia. de la denuncia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!